En un sorteo que pasará a la historia, los equipos españoles fueron los grandes protagonistas en los octavos de final de la UEFA Champions League. Tras un error en el sistema, la UEFA decidió el día de ayer repetir el sorteo de la ronda de los 16 mejores equipos en el torneo de clubes más importante del viejo continente. ¿Qué fue lo que pasó? Un fallo en la organización de los bombos terminó perjudicando al Villarreal español y el conjunto de Emery quedó emparejado con el Manchester United. Estos equipos ya se habían enfrentado en la fase de grupos y según el reglamento no pueden verse en los octavos de final. Tras unos segundos de incertidumbre, el ex futbolista ruso Andrey Archavin agarró otra bola del bombo y el Manchester City fue el seleccionado. Este fallo más otro al momento de sortear al rival del Atlético de Madrid provocó la queja del equipo colchonero y ante la situación la UEFA aceptó la equivocación y procedió a repetir el sorteo quedando los emparejamientos de la siguiente forma. El Salzburgo se enfrenta al Bayern Múnich, el Sporting de Portugal al Manchester City, el Benfica al Ajax, Chelsea, Lille, Atlético Manchester United, París Saint Germain, Real Madrid, Villarreal Juventus y finalmente Inter de Milán, Liverpool. Para muchos el equipo más perjudicado fue el Real Madrid porque en primera instancia se iba a enfrentar al Benfica y ahora retará a uno de los grandes candidatos del torneo.